Decisión del Gobierno Nacional Departamental y Municipal. Decisión. Se tomó la decisión de empezar el Potosí Industrial y empezó. Es una realidad o no la planta de energía eléctrica en Uyuni, la planta de potasio en Uyuni, la fábrica de cemento en Potosí, la planta prosadora de quinoa en Uyuni y en Coroma, la planta prosadora que está en construcción en Cotagaita, la fábrica de clavos y calamitas, cuestionen es o no una realidad. En turismo estamos trabajando para fortalecer y para vivir de eso. Decisiones que se están tomando. Por lo tanto, por si acaso tienen que entenderse que la planificación no es pedir desde una silla hasta un avión. Planificación significa pisar piedra también. ¿Cuánto de platita tengo y qué puedo hacer? Pero esa platita tengo que utilizar con la mayor utilidad que nos sirva para que mañana pasado tengamos réditos, tengamos ganancias. Se ha trabajado intensamente y con mucha responsabilidad en dar los servicios básicos necesarios. No podía uno entender que en Potosí tenga luz, pero no tenía las comunidades alejadas o cercanas inclusive. Chico, chico, me acuerdo, cuando pudimos entregar la electrificación, una abuelita lloró de emoción porque le estaba llegando energía eléctrica, le decía él. No podíamos entender que no se podía integrar el departamento de Potosí. Sí, está seguramente por acá el alcalde de Chayanto, va a venir. Él viene como si estuviese yendo de la Plaza Murilo a la zona sur que llama en La Paz, porque es tres horas de viaje desde Chayanto hasta Potosí. Porque tenemos una cadera asfaltada que se llama Diagonal Cayo y Mendoza. Falso que se diga que se va a desintegrar, más bien integra. En estos momentos están inspeccionados, recién me han avisado, la carretera Uyuni-Atocha-Tupiza. Pero no falta uno que diga, en vano es la inspección. También tiene que empezar a cambiar esa visión. Chayta cambia natián. Anchas, chajas, ganchis, ño ganchis, cura. Estamos en algún momento hasta con cálculos políticos. El Cegas grave está trabajando porque de nuevo quiere ser gobernador. Siempre está la malicia en nuestra cabeza. Eso también tiene que cambiar. Si nosotros no trabajamos, ¿quién va a trabajar? Si los potosinos y potosinas no trabajamos, ¿quién va a trabajar? Nosotros, desde donde estemos, estamos obligados a trabajar por el departamento de Potosí. Hoy voy a hablar, ministra, no como zona de centro. Voy a hablar por los 40 municipios y 16 provincias. Yo pedí que la parte de planificación de la gobernación haga una revisión. ¿Cuánto se ha invertido en el departamento de Potosí? Del 2006 al presente. Tenemos una inversión total de 6.176.000 bolivianos. Tenemos una inversión en millones de bolivianos en el departamento de Potosí. Alguien seguramente va a levantar la mano, pero me falta mi camino, me falta cancha sintética, me falta sistema de diego. Estamos conscientes que falta. Estamos muy conscientes que falta. No estamos diciendo que todo ya está concluido, si no, no estuviésemos acá. Siempre va a seguir faltando. Pero que se ha avanzado, se ha avanzado considerablemente. Yo tengo que saludar a nuestra universidad, porque nuestra universidad está siendo ahora parte activa de la construcción de nuevos Potosí. Nuestros intelectuales están empezando a aportar lo que en el pasado siempre se ha reclamado. ¿Cómo no valorar a nuestros profesionales de la Tomás Frías? Son tan capaces como aquellos profesionales que salen de los departamentos y fuera del país. Seguramente nuestros sectores pueden dar ejemplos de que muchos profesionales de la Tomás Frías hoy están fuera del país trabajando brillantemente. Yo tengo que saludar y agradecer esa presencia, porque quisiera un ver también que nuestra universidad empiece a decirnos a autoridades, esto también podemos hacer, este otro también podemos hacer, así como lo estamos haciendo con el señor rector. Tenemos que involucrar también a las otras universidades, tenemos en el norte subsede, tenemos otras, tenemos que integrar. Todos nos necesitamos. Yo lo comparto mucho cuando algo dice, no a los profesionales o sea a los profesionales. Profesionales, no profesionales, tenemos que trabajar, tenemos que sumar esfuerzos. Tengo algunos datos que justamente dimos el primero de abril de este año. Del 2000 al 2005, en todo el departamento se tenía, con gobierno nacional, departamental y municipal, 142 millones. Del 2006 al 2009, 1.471 millones para proyectos. Del 2010 al 2015, 2.068 millones de bolivianos para proyectos. Del 2015 al 2019, 1.689 millones. Es decir, que se ha ido invirtiendo recursos económicos como se merece Potosí. Por lo tanto, lo que viene de aquí en adelante, tenemos que gastar de muy buena manera.